La valoración del MIT a fecha de hoy y viendo cómo se ha ido transcurriendo toda la jornada es tremendamente positiva porque teníamos en este caso dos objetivos. Uno, superar el número de empresas que habíamos recibido en anteriores ediciones. Lo hemos logrado, estamos en estos momentos muy satisfechos por la capacidad de respuesta y por las ofertas que han presentado nuestros alumnos. Cada día que pasa estamos más satisfechos del formato que le hemos dado al MIT y así lo están valorando en este caso todos los alumnos que están participando en el evento. ¿Qué tiene de especial el MIT 2019? Pues se podría resumir en una palabra, ¿no? Inolvidable. Este año hemos incorporado muchas novedades. De cara a los alumnos, ¿por qué está siendo este MIT diferente? Porque les hemos entregado una pulsera con la cual nos han podido de alguna manera entregar su currículum de manera digital a las empresas. ¿Qué tiene de inolvidable para las empresas este MIT 2019? Que están viviendo un evento con el mayor tráfico de alumnos y antiguos alumnos que hasta la fecha el MIT ha recibido. Estamos en nuestra decimoquinta edición y nos enorgullece saber que estos 800 inscritos nos están acompañando durante todo el día. Bueno, para mí el MIT este año, el MIT 2019, creo que ha supuesto una multitud de oportunidades para los alumnos y los antiguos alumnos. ¿Qué supone para ti el MIT? Pues este año creo que es ilusión, es esfuerzo y es trabajo en equipo. A mí me parece una muy buena iniciativa porque te pone en contacto con diferentes empresas que pueden estar interesadas en lo que puedes aportar y por el lado de la empresa está muy bien porque puedes conocer a personas que ya están estudiando algo que a ti te hace falta, que en este caso al menos a nosotros es marketing. Principalmente buscas actitud, que sean proactivos, que tengan ganas, que le veas inquietud. El conocimiento, si vienen a hacer práctica o están de primeros años, pues ya lo reciben allí. Lo único que buscas es actitud y capacidad de aprender rápido y eso es muy importante. Cogemos personas que empiezan sus prácticas en ESIC y luego buscamos la contratación. Con las personas que vienen de ESIC, que es verdad, que son personas motivadas, con interés, con ganas. Y eso es lo que buscamos en Ida y Nature. Este es mi último año y la verdad es que todos los años lo he visto evolucionar. Como que desde primero y segundo dices, jo, que talleres más guays que empresas. Ojalá llegue yo alguna vez a estas empresas y esta vez que es de verdad la que tengo la opción de entrar a alguna empresa como negocio de verdad de laboral futuro, está siendo súper ilusionante porque veo las empresas que me gustan, veo que he hecho mucho badaje durante estos cinco años y veo que se interesan en mi perfil y que me dicen, oye, pues tú vales para esto. Es enfrentarte a empresas de gran notoriedad y relevancia a nivel nacional e internacional. Es una oportunidad de darte a conocer más allá de lo que supone presentar un currículum. Si tengo que decir una palabra que represente lo que para mí está suponiendo el MIT es ilusión. ¡Gracias!